Desestima informe, legisladora respalda actuación del auditor. Hacen llamado, autoridades piden a grupos vulnerables acercarse a ferias de empleo. Cielo de papalotes, disfrutan cancunenses en Isla Blanca, festival en el aire. Hola, ¿qué tal? Soy Karen López, desde la redacción de México News Network, en donde hablaremos de las noticias más relevantes de Quintana Roo. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y Google Plus, además de visitar nuestro portal mexiconewsnetwork.com. A dos semanas de que integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso Estatal presentaran nuevas pruebas en contra del proceso de designación del titular de la Auditoría Superior de Quintana Roo, Asecro, Javier Cetina, la diputada Leslie Hendricks desestimó dicho informe y consideró que la Auditora ha cumplido con su trabajo en tiempo informa. Entrevistada en el foro de análisis sobre los efectos de precios de la gasolina, la legisladora priista consideró que el nombramiento de Cetina ya fue avalado en los juzgados, ya que no se han demostrado irregularidades en el procedimiento de su nombramiento ni se han presentado pruebas de un mal desempeño de este funcionario, por lo que descartó que habría razones para cambiar. Ya usted dirá, ¿qué opina sobre dicha situación? Solo tendría que recordar que la designación del Auditor fue a puerta cerrada en un hotel poco antes de que se terminara la administración de Roberto Borges y además es familiar de Félix González Canto. Entonces, usted podrá opinar por sí solo. Referente a los comicios desde 2016, ya se sabe qué sabrá con las multas. Esto es ahora que Víctor Alcerca dijo que va a ser destinado a ciencias. Vamos a ver qué nos dijo. Al término del año, cuando tuvieron ellos las aprobaciones individuales de lo que procedía y que además estaba en firme, porque no basta que el Instituto diga de multo, sino que los partidos, las personas tienen el derecho de pataleo, vamos a llamarle así de pataleo. Y empezamos ya a recibir a fines de diciembre algunos recursos que deben de ser, antes de finalizar el año, del orden de 9.600.000 pesos. En otra información y en el marco de la Tercera Feria del Empleo y Contratación Express, el Coordinador General del Servicio Estatal del Empleo, Enrique González, aseguró que en Quintana Roo es un estado incluyente. Sin embargo, el funcionario señaló que los sectores que presentan más dificultades para encontrar empleo son los adultos mayores y las personas con discapacidad. En este sentido, González Contreras dijo que trabajan en programas y con empresas para inclusión en sus ferias del trabajo, aunque algunas de estas personas no acuden a dichas ferias. Y ofrecemos oportunidades de empleo tanto para gente adulto mayor como a gente con discapacidades que serían los rangos más complicados. Pero hemos recibido un fenómeno. La gente no está asistiendo, aún a pesar de tener opciones. Referente a eso, lo que podríamos decir es que invitamos a la gente a que se acerque a las autoridades para conocer el verdadero transformo de las ferias y generar mayor inclusión. Si bien a veces se puede pensar que hay muchísima problemática a la hora de encontrar trabajo, también es parte de los canales de comunicación que muchísimas veces no son los adecuados. En el tema turístico, aunque la Secretaría de Turismo de Quintana Roo aún trabaja en la arquitectura de la marca turística de la zona continental de Isla Mujeres, en el lugar ya se puede apreciar cómo emergen los primeros resorts de la también llamada Ciudad Mujeres, que este año atestiguará la apertura de su primer hotel. Se trata del río Dumnamar, que contará con 753 habitaciones y una inversión de 269 mil millones de pesos. No muy lejos de ahí también se construye el Gran Paladio Un Paraíso Mujeres y el Hotel Atelier. ¿Ustedes conocen la iniciativa Corazón de Pescador? Pues bueno, con la participación de 30 jóvenes estudiantes de preparatoria, se renovará la imagen pública de Puerto Juárez, comunidad de pescadores por la que diariamente cruzan miles de turistas en su camino a Isla Mujeres. Esta jornada es la segunda etapa del proyecto Corazón de Pescador que organiza la Dirección de Turismo Municipal de Benito Juárez y a la que se han unido empresarios, restauranteros y miembros de la comunidad. El renovar este acceso es fundamental para generar buena imagen y con la buena imagen esperamos que venga un renacer de negocios y que esta zona se pueda convertir en lo que ya poco a poco se ha estado convirtiendo nuevamente porque ya lo fue, ya fue una zona de muchos restaurantes y poco a poco cada vez están renaciendo más lugares y con una buena imagen creemos que se puede lograr. Y bien, para finalizar, este fin de semana pandas, caballos de mar, serpientes y astradagones surcaron el cielo de Isla Blanca. Decenas de familias los disfrutaron y por una buena causa. Nuestra compañera Fernanda Duque nos lo explica. Por noveno año consecutivo, el cielo de Isla Blanca se volvió a pintar de diversos colores provenientes de los más de 200 papalotes del Isla Blanca Kite Festival que se celebra el último fin de semana de febrero. A este evento acuden voladores de Estados Unidos quienes viajan cada año para compartir su afición con las familias mexicanas pero sobre todo para brindarle un poco de alegría a los niños de la Casa Hogar Cancún Pro y a los del DIF Isla Mujeres. Mira, la idea nació del señor Charles Stewart y su esposa Dorothy. Ellos fueron los que, vamos a decir, que iniciaron el festival. Nosotros desde el principio hemos estado con ellos, los conocimos hace nueve años. Este es el noveno festival que realizamos y a ellos se les ocurrió que podía sacarse algún beneficio para alguna asociación realizando este tipo de festivales. A través de la venta de papalotes y de la realización de otras actividades los organizadores recaudan fondos para ayudar a estos pequeños que se encuentran en condiciones vulnerables. En la edición pasada, el festival logró juntar más de 14 mil pesos y este año se propusieron a superar esta meta. Y es así como las familias de Cancún se reúnen aquí en Isla Blanca para disfrutar del sol, de la playa, de estos hermosos papalotes y para ayudar a los 40 niños de la Casa Hogar Cancún Pro y al DIF Isla Mujeres. Con imágenes de César Chiquito, informó Fernanda Duque. Y bien, pues ya escucharon, fue un fin de semana muy atractivo y divertido para los cancunenses y le agradecemos a Fernanda por la información. Soy Karen López y este es el equipo de México News Network desde la redacción. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y visitar nuestro portal mexiconewsnetwork.com. ¡Gracias!